En esta carta te escribiré lo mucho que yo sufrí Desde aquel triste momento que de tu lado yo partí En esta carta te escribiré la nostalgia que siento en mi vida Desde aquel triste momento de nuestra despedida Contéstame de una vez, escríbeme diciéndome De quien es más grande la tristeza, del que se va o el que se queda En esta carta te escribiré que yo nunca te olvidaré Bajo el manto de tus recuerdos está preso mi corazón Ay mami, vuelve corazón Que me encanta esa barra, que me encanta En esta carta te escribiré Que la rosa que yo te di La conserves con el calor Que yo conservo tu hazmín En esta carta te escribiré La nostalgia que siento en mi vida Desde aquel triste momento Perdóname si tú ves que el papel está manchado Al no ver que estoy llorando Y mis lágrimas lo han mojado En esta carta te escribiré Lo mucho que estoy sufriendo Desde aquel triste momento Que de tu lado yo partí Díguelo que Ya Hola Yo me llorando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Andan diciendo por ahí que no me amas Que ya me olvidaste Y me he quedado consternado al escuchar Lo que a la gente le contaste Y en realidad yo por un lado te comprendo De algunas cosas que tú has dicho no te juzgo Pero qué bueno es encontrarlo frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada con mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti